Hola Brewers, hoy la segunda parte sobre nuestra serie de Grainfather, hoy toca nuestro software cervecero. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el software cervecero que trae nuestra propia máquina, nuestra Grainfather, que es a través de una página web, no necesitáis descargaros nada, es un software que está bastante completo. Tiene calculadoras de todo tipo, tanto para calcular nuestros volúmenes totales de agua, nuestro alcohol que nos va a quedar después de nuestra fermentación, dependiendo las diferencias de la densidad inicial, densidad final y un sinfín de cosas más. Vamos a dar una pequeña pincelada sobre todo ello, pero lo que más me interesa es ver cómo realizar una receta desde cero. Pero antes de meternos en materia, me gustaría que apoyaseis este vídeo con un fuerte like, que consideraseis suscribiros si no lo estáis ya y que activéis la campana de notificación para no perderos ningún vídeo. Así que no me enrollo más y empezamos. En el día de hoy vamos a diseñar una receta a través del portal de Grainfather. Para ello tenemos que ingresar en grainfather.com y simplemente nos tendremos que dar de alta en esta página. Como yo ya estoy dado de alta, simplemente tenemos que darle a ingresar y una vez que ya hemos ingresado, vamos a hacer nuestra receta. Para ello le tenemos que dar a crear nueva receta y aquí nos aparece lo que es nuestro editor de recetas. Aquí, en Recipes Private, podemos seleccionar si queremos que el resto de la gente de la comunidad la vea uno. De momento lo vamos a dejar en privado, vamos a poner un nombre y vamos a poner que nuestra receta va a ser nuestra Scottish Ale Rosa Norte. Aquí en la descripción podemos poner lo que nos venga a nosotros en gana. Por ejemplo, ponemos Scottish Ale Heavy. Hacemos un poquito de scroll hacia abajo y aquí tendremos que poner nuestro equipo. Como yo ya lo tengo configurado, ya tenemos el estándar de cuántos litros van a ir al fermentador, la eficiencia que tiene, las pérdidas y el tiempo de hervido. En este caso lo vamos a dejar como está, en 60 minutos. En este cuadro de aquí vamos a añadir nuestros fermentables. Así que simplemente le damos y vamos a poner como malta base, Marisotter de Simpsons, que la tenemos aquí. La seleccionamos y vamos a poner un total de 2.97 kilogramos. Que esto va a ir en el más, ¿vale? Aquí podríamos hacer un late addition en caso de que fuesen maltas negras, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Aquí añadimos el siguiente fermentable y vamos a poner en este caso una malta biscoit. Una malta biscoit de Vesmal. Y vamos a poner 0.33 kilogramos. 0.33 kilogramos. Añadimos la siguiente, que va a ser una Múnich 60. Aquí la tenemos, Caramel Múnich 60. La seleccionamos y vamos a poner un total de 0.11 kilogramos. Vamos a añadir otro fermentable más. En este caso una malta chocolate de Vesmal. Vamos a poner un total de 0.04 kilogramos. En este caso lo vamos a poner como un late addition, porque lo único que queremos es darle la tonalidad oscura de las maltas oscuras, pero no nos queremos llevar los sabores torfactados. Únicamente lo queremos para color y que nos dé un leve toque de atorno. Vamos a añadir otro fermentable más, que en este caso puede ser una Roasted Barley. Aquí tenemos la Roasted Barley, que lo vamos a utilizar también en el Esmal. Y le vamos a poner la misma cantidad. 0.04 kilogramos. Y también lo vamos a poner en un late addition. Entonces ya lo que son todas nuestras fermentables, ya los tenemos hechos. Vamos a irnos ahora a las adiciones de lúpulo. Las adiciones de lúpulo exactamente igual. Pulsamos aquí y vamos a ponerle East Ken Coldings. Aquí lo tenemos, de 5 alfa ácidos. Y le vamos a poner una cantidad de 8.8 gramos. Se lo vamos a poner en pellets. Se lo vamos a poner en lugar del hervido, en fresh word. El siguiente lúpulo que vamos a añadir va a ser un lúpulo Hércules. Vamos a poner 8.8 gramos. Se lo vamos a poner en pellets. Va a ser en el hervido, pero únicamente va a estar durante 10 minutos. Añadimos el siguiente lúpulo, que será de nuevo East Ken Coldings. Este va a ser una cantidad de 9.9 gramos. 9.9. Lo vamos a añadir en pellets también. Y va a ser 0 minutos de hervido. Añadimos nuestro siguiente lúpulo, que vuelve a ser Hércules. En este caso van a ser otros 9.9 gramos. Y lo vamos a añadir en hopestand. El tiempo que lo vamos a tener en hopestand va a ser 20 minutos. A una temperatura de 85 grados. Vamos a añadir nuestra levadura. Que en este caso va a ser una levadura Scotty Sale. Aquí tenemos nuestra Scotty Sale de Wild Labs. Vamos a utilizar únicamente un paquete, aunque vamos a hacer una starter. Aquí en extras vamos a colocar nuestras salas. Vamos a añadir. Y vamos a utilizar yeso. En inglés es Lacket Lime. Vamos a poner 3 gramos. Lo colocamos aquí, 2 gramos. Lo vamos a hacer en el mash. Y lo vamos a hacer por 60 minutos. Añadimos el siguiente, que va a ser Baking Soda, que es bicarbonato. A este exactamente igual. Vamos a cambiarlo aquí a gramos. Y vamos a utilizar 2 gramos. Añadimos nuestro siguiente, que será Gypsum. Igual lo pasamos a gramos. Y vamos a utilizar 3 gramos. Las adiciones de sales siempre van a depender de vuestra agua de partida. Recordadlo, no todas las aguas son iguales. Así que tendréis que saber cómo es vuestro tipo de agua para lograr el perfil que estamos buscando. Por último, vamos a utilizar cloruro cálcico. Cloruro cálcico, que vamos a utilizar 2 gramos. Bien, con todo esto, vamos a hacer nuestros pasos de maceración. Vamos a hacer Mashing 1, que será a 67 grados durante 60 minutos. Pues haremos el Mass Out, que será a 75 grados durante 10 minutos. Nos vamos a la parte de Fermentation Steps, que aquí podemos colocar los días de fermentación y a qué temperatura lo vamos a hacer. Pues por ejemplo, vamos a dejarla a 19 grados y la vamos a dejar por un periodo de 6 días más 3 días de descanso. Vamos a dejarlo un total de 9 días. Y aquí podemos colocar nuestras notas. En esta parte de aquí obtenemos la información de nuestra receta. Nuestra gravedad inicial, nuestra gravedad final, los ABCs de color que vamos a obtener, los IBUS, las calorías que vamos a tener por cada 100 mililitros, volumen de alcohol, etc. Y aquí nos da los Water Volumes. Vamos a necesitar para nuestro macerado, con las maltas que hemos utilizado, con el gramaje de maltas que hemos utilizado, vamos a necesitar 13,73 litros para nuestro macerado. Para nuestro agua de lavado vamos a utilizar 15 litros. Y el total de agua que vamos a necesitar para esta receta van a ser 28,73. ¿De acuerdo? Si bajamos un poquito más, aquí nos encontramos la siguiente información, que es la comparación de estilo. Nos dice que para una Scotty Heavy que hemos seleccionado, estamos en el rango correcto de gravedad, que son 1036, en el rango correcto de gravedad final, que sería, acabaría en 1010. Los ABCs serían un poquito bajos, que sería 22,2. Yo creo que esto es porque no lo mide bien al hacer los Late Addition de las dos maltas negras. Pero bueno, tampoco hay mucha variación. ¿De acuerdo? Los IBUS estamos dentro de nuestro rango, que son 10,9. Y nuestro rango alcohólico también está dentro del rango para una Scotty Heavy, que son 3,43. Así que ya simplemente, teniendo esta receta, solamente tendríamos que darle al save. Ya queda salvada y ya la tenemos en nuestro dashboard, en nuestra homepage, por así decirlo. Una vez que ya ha cargado nuestro dashboard, aquí podemos ver nuestra cerveza. ¿De acuerdo? Y aquí la tenemos. Aquí podemos dar nuestra puntuación. Una vez que ya la hayamos hecho, podemos poner fotos de cómo ha quedado la cerveza, etcétera, etcétera. Y aquí en este botón, directamente le podemos dar a Bruce. Una vez que le hemos dado a Bruce, se nos carga esta página. Y aquí podemos modificar varias cosas. Podemos poner nuestra fecha, podemos hacer nuestro estatus, si está en planteamiento o si la vamos a elaborar hoy. Si la estamos fermentando, si la estamos acondicionando. Si todavía tenemos cerveza en el barril y no la estamos bebiendo. O si la tenemos ya terminada y sería completa. Aquí podemos hacer las últimas modificaciones de la cerveza. Y luego, más adelante, ir colocando aquí nuestras notas. Tanto de nuestros pH que hemos tenido, tanto las temperaturas que hemos utilizado y demás. Va a ser como un pequeño cuaderno de bitácora, donde vamos a ir teniendo todas nuestras notas. Para futuras ocasiones que vayamos a repetir esta receta. Luego, para hacerla el día que la vayamos a hacer, esto lo podemos hacer directamente a través de nuestra app. Simplemente abrimos nuestra aplicación en el teléfono, la sincronizamos con nuestra olla. Y ya directamente le pasa toda la información, tanto de los escalones y las adiciones del úpulo. Nos lo pasa y ya nos ahorra mucho trabajo. Porque cada vez que hay un escalón, automáticamente la olla lo va a hacer, nuestro escalón. Y en el caso de que haya adiciones del úpulo, nos va a dar un aviso sonoro y una notificación al teléfono. Para que no nos olvidemos de echar los lúpulos en los momentos que toca. Ahora bien, vamos a volver otra vez a nuestro dashboard. Y alguno me diréis, bueno, pero diréis que yo utilizo otro programa, como es mi caso. Yo utilizo... BrutWestFriend. Pues bien, es muy sencillo. Pues bien, vamos a BrutWestFriend. Vamos a mis recetas. Aquí las tenemos. Pues bien, una vez en nuestras recetas, decimos, pues bueno, queremos hacer nuestra BlondAid. Vale, entonces simplemente le damos a BlondAid, pinchamos y aquí le daremos al botón Export. Lo daremos como VirXML. Aquí nos abre esta página, le damos a Descargar. Aceptamos la descarga. Y aquí, una vez descargado, simplemente nos vamos a nuestro perfil y le vamos a dar a Crear una nueva receta. Una vez aquí, le vamos a dar a Importar. Y XML nos va a preguntar de qué programa viene esa receta. En este caso es de BrutWestFriend. Y nos abre nuestro explorador de archivos. Pues aquí tenemos nuestra BlondAid, la seleccionamos y la vamos a abrir. Una vez nos dice que la receta se ha importado, dice que, por favor, chequeemos que todos los ingredientes se han subido de forma correcta. Le damos al OK. Y aquí tenemos, vamos a poner la receta como privada, ya que esto es una prueba. El nombre de la receta, el estilo de la receta y, bueno, el equipo que vamos a utilizar, que ya lo tenemos redefinido. Y aquí ya nos vienen los fermentables que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una malta 100% Pilsener. Aquí tenemos los lúpulos que vamos a utilizar, que es un monovarietal, tanto Pilsen de una sola malta o un solo lúpulo. Que vamos a utilizar 48 gramos a 60 minutos. La levadura que vamos a utilizar, que es la Safale 04. Y en los extras, pues, todas las sales que vamos a añadir para esta elaboración. ¿De acuerdo? Aquí nos vienen las infusiones que vamos a hacer. Y en este caso vamos a hacer una single infusión de 65 grados durante 90 minutos. Esta es una receta que subiré brevemente. Es una receta muy simple que quería hacer para hacer una Blown Ale y una Pilsen partiendo de la misma base. Y aquí la tendríamos, ya todo lo que es la receta. Y aquí exactamente igual como en la receta anterior. Aquí nos viene densidad inicial, densidad final, los EBCs, el volumen de alcohol que vamos a tener, etc. Y aquí abajo, pues, si estamos dentro de estilo o no estamos dentro del estilo. Como veis, estamos todos, están todas las líneas en verde, por lo cual estamos aquí. Y esto es todo lo que os tenía que contar sobre este programa. Tiene muchísimas más funciones por aquí. No me voy a meter en ello. Si os interesa, pues, le echáis por aquí un vistacito. Pero la verdad que está bastante completo. Pues, como habéis podido ver, este software es bastante completo. Tiene todo lo que necesitamos. Si bien preferís utilizar un software externo, como es mi caso, como el de Brewers Friend, habéis visto que se pueden importar cualquiera de las recetas a este programa para después lanzarlas a través de nuestro teléfono móvil a nuestra olla. Si queréis acceder a todas mis recetas, ya sabéis, en el campo de la descripción, abajo, os voy a dejar un enlace que va directamente a mi perfil de Brewers Friend, donde podéis encontrar todas mis recetas. Asimismo, también os dejo unos enlaces de libros bastante interesantes y de pequeños cachivaches cerveceros que podéis encontrar. También quería aprovechar este vídeo para recomendaros el canal de Pocavier, del compañero Jan, donde podéis encontrar unos vídeos muy interesantes sobre los estilos de cerveza. La verdad que explica de una forma muy sencilla todos los tipos de cerveza que existen y sus estilos y los engloba en distintas categorías y os enseña cómo poder diferenciar unas cervezas de otras. Os aconsejo que le echéis un vistazo y que si no estáis suscritos, que os suscribáis porque la verdad que hace unos vídeos muy interesantes y muy chulos. Y nada más, chicos, estar atentos a los vídeos que voy a ir subiendo sobre la serie de Grandfather, que el próximo será la elaboración de una cerveza, el paso a paso, principio hasta el final, desde el principio del macerado, el hervido, posterior al enfriado y todo lo que es la limpieza del equipo. Y el último vídeo de la serie será la modificación de nuestro recirculado que la he pasado al Calm Lock. Y como siempre os digo, salud y hasta la próxima.